Cáncer en etapa terminal. Anabel Pantoja habla dolorosamente de su enfermedad. Anabel Pantoja siempre ha buscado la manera de sentirse más bella, y es por eso que se ha aplicado diferentes retoques estéticos, los cuales han realzado su silueta. Sin embargo, en el último tiempo se convirtió en objeto de críticas que ciertamente la han molestado. Todo se originó cuando Anabel Pantoja publicó una fotografía en donde se ha mostrado al natural al 100%, sin maquillaje ni filtros. Los comentarios negativos no tardaron en llegar, y si algo ha demostrado la sobrina de la tonadillera es que no se queda callada nunca. Es por eso que finalmente Anabel Pantoja se hartó y terminó respondiendo con mucho enojo. Sí, me he pinchado botox y un poco de ácido. Creo que cada persona se tiene que sentir a gusto consigo misma. Y ya por eso creo que no se deben pasar líneas e insultar como se hace, comentó en un principio en Instagram. Luego agregó, vamos a acabar mal. No sabéis el grado de perjuicio que se puede hacer con ciertos comentarios. Después hablamos de la salud mental y protegernos, aseguró Anabel Pantoja quien no quiere que se le critique ni a ella ni a ninguna otra por elegir cómo verse. No sabéis el grado de perjuicio que se puede hacer con ciertos comentarios. Su vida feliz con Julen. Más allá de lo que tiene que ver con las críticas de los usuarios, Anabel Pantoja se encuentra muy feliz en su vida privada y amorosa con Julen Pereira, una unión que comenzó adentro de supervivientes, y que a pesar de las dudas de todos está yendo de mil maravillas. Más allá de lo que tiene que ver con el video, Anabel Pantoja se encuentra muy feliz en su vida privada y amorosa con Julen Pantoja. ¡Suscríbete al canal!